Bueno, vámonos ahora con Talina Fernández, que resulta pues que ya su familia ha ido hablando más pues de esta leucemia terminal que le arrebató la vida. Ahora ya se sabe a través de los comentarios que hacen sus hijos, pues de que no se enteró ella. No supo que ya le quedaban pocos días. Ellos creyeron que con el medicamento iba a sanar, o sea que el medicamento a largo plazo le iba a ir ayudando a recuperarse y ella no supo porque yo era lo que me preguntaba, se supone que el diagnóstico se lo dieron un mes antes y yo dije pues se habrá muerto de la tristeza también, del impacto de la noticia como muchas veces pasa, ¿no? Cuando les dan una noticia así, su estado anímico se ve afectado, pero no, no le dijeron. Pues yo creo que estuvo bien, ¿no? Pasó un mes, su último mes, pues por... Ya de por sí tenía dolor físico. Exacto, y saber que ya era su último mes, dos meses, pues como para qué. Sí, a nivel físico estaba sufriendo, entonces ya si le sumabas a eso, o sea, si de repente era, ok, está con su dolor y luego le vas a sumar la cuestión emocional, el miedo que existe, porque pues al final del día siempre existe este miedo a lo desconocido. O sea, nadie sabe si existe algo más allá o no. Sus familiares pueden tener la tranquilidad de que por lo menos ese dolor se lo quitaron, ¿no? Pues sí, debe ser horrible saber que te queda poco tiempo o que algo muy grave te está pasando. El año pasado lo vivimos en la familia, un tío que le... así como a Talina, le dijeron tienes un mes y en un mes se murió. Ajá. Entonces qué bien que a Talina le evitaron este dolor, ¿no? O sea, sobre todo una persona tan hecha pa'lante porque ella seguía trabajando, ella seguía teniendo una vida social, acabamos de verla en un evento, ¿te acuerdas? A menos de un mes cuando dijo lo de José Emilio. Exacto. O sea, cuando la vimos con lo de José Emilio, ella ya estaba diagnosticada pero no lo sabía, ¿no? Ajá. Eso sí, yo pienso que tal vez a lo mejor en la relación con José Emilio, si hubiera sabido esto, tal vez hubiera buscado verlo antes. No lo hubiera dicho. Porque estuvo bien feo lo que le dijo. No lo hubiera dicho definitivamente. Ajá. Al contrario, hubiera estado muy sencillo. Porque dijo, se vende por dinero, eso dijo. Ajá. José Emilio se vende por dinero y empezó a decir cosas muy feas. Y aunque él haya, digamos, dijo que ya había olvidado, pues esas palabras seguramente lo van a perseguir. Y estás de acuerdo que tal vez, esto es una suposición mía, que pudo suceder que el dolor físico que ella traía la hizo ser más intolerante y decir eso. Ah, pues, pues. Porque cuando alguien se siente mal, a veces es, no, no, no importa quién te la hizo, sino quién te la va a pagar, ¿no? En una de esas y ya traía mucho dolor físico y dijo, ah, y estaba enojada y órale, le aventó a José Emilio su, su comentario tan feo. Sí, hombre. Oye, y luego los restos van a, van a estar en Acapulco. Los restos van a Acapulco. Eso es lo que acaba de decir la familia. Este. ¿Al mar o en algún nicho? No sé. Solo vi que en Acapulco. Pues si, si es en Acapulco, pues se entiende que al mar, ¿no? Pues si no, en cualquier lugar. Sí, porque si no estaría acá en un nicho, ¿para qué vamos a poner en un nicho a Acapulco si puede haber sido en un nicho de Ciudad de México? En cualquier lugar. Sí, tendría, entonces se van a esparcir.